Si vas hacia el centro de este verde lugar Encontrarás mi pueblo donde nací Pregunta por mi padre y te sabrán decir Que es un campesino amigo del sol Busca a mi padre y dile que estoy bien Que mi conciencia sigue libre Y que siguen muy mansos mis pensamientos Y que siguen muy mansos mis pensamientos Si vas hacia el centro de este verde lugar Encontrarás mi pueblo donde nací Pregunta por mi padre y te sabrán decir Que es un campesino amigo del sol Dile que extraño las cosecharé El rumor del bosque y la hierba Las frutas frescas y del verano la siesta ¡Oh! 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 ¡Oh!